hey banda como están bienvenidos al hanson de super mario maker él es juanem lo conocen tal vez hola y juanem nos va a estar enseñando cómo funciona todo esto del curse world se llama no y de hecho ahorita voy a jugar no vale entonces luego este esto es algo que la banda no no había visto hasta hoy que es este cómo funciona la interfaz de cómo van a seleccionar este los niveles no juanem de hecho fíjate que aquí está tiene los periquitos si se acuerdan del menú de el 3ds ahí están los periquitos tenemos una interfaz muy nintendosa la que aquí vemos a ver los periquitos alguien dijo perico y bueno aquí aquí no vamos a jugar éstos no cuando presionas es donde están los niveles de la banda como si fuera el de little big planet no exactamente y esto es curse world nada más veanlo vean qué bonito está toda esta onda de curse world y tres opciones ahorita vamos a ir a makers es donde está lo que ha hecho la banda viste ese loading como de mario paint perrísimo de los güeyes haciendo ejercicio así es aquí tenemos a christine que es la más popular ahorita y es porque nada más tiene nada más y nada menos que de adventure of link que como ustedes se imaginarán hace uso de link claro y como como me comentaron ahorita que hay varios amigos que son compatibles que en cuanto tú los registras tienes como la oportunidad de poner a la figura para que esté dentro de tu dentro de tu juego no entonces aquí vemos que ese honguito con el signo de interrogación tal y como lo vimos en el digital event tenemos aquí que ya me transformó en link y alguien y aquí la banda también te puede dejar mensajes en divers aquí alguien se decía no no aguanta tienes que pasar siendo link sea web a ver qué tal nos va a ser a ver si no si no no veamos mucho este este nivel si se ve perro pero luego 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 el calaverismo ahí es el disco aparte sabes que está súper que el saltito de link es como que tal web y no le hicieron es para saltar pero bueno si levanta su manita perrísima ay wey eso está bien mario bros 2 que me sorprende que no esté mario bros 2 wey ahí ya me dieron entonces me quitaron a link pero porque atrás había uno puedes agarrarlo de nuevo tal cual pero vean el nivel los styles qué bonitos están hechos con un link en botita wey dios ese es dios wey real no 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 que ayer no os preocupéis es como siempre en mario es ensayo y error o sea lo vimos en el world championship como morían este una cantidad de veces sorprendentes sí 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 oye juanen pero este te veo este preparado te veo que tienes carácter te veo actitud para poder vencer de adventure of link claro que lo vamos a lograr tú tú como como fan de little big planet cómo te sientes respecto a como este tipo de sabes que está bien padre que el plan es con todo el respeto que le merezco a ese juego que tanto me gusta definitivamente saco y no tiene esa esa mecánica tan fina de salto este que tiene mario o sea que estás jugando aquí mario pero hay otra vez no 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 que 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 esta vez esta vez si esta vez si lo vas a lograr esta vez no voy a hablar para no oye juan m este quiero hacerte unas preguntas bastante difíciles respecto a tu vida este por ejemplo cuando decidiste casarte este con qué promedio saliste de la universidad juanema a ver con 98 igual que yo cabrón pero pregúntame la prepa pura reprobada pero pregúntame la prepa pura reprobada ni creas yo hasta la universidad oye pero qué tal este como como sientes el control del inglés distinto al de mario muy bien no es muy muy similar de hecho al parecer vas a poder como desbloquear después con los amigos como decías pero o sea la mecánica seguramente ha de ser que el creador del nivel necesita tener este pues el creador del nivel seguramente hay cabrón esa parte está bien difícil la tercera es la vencida la tercera es la vencida y si no nos vamos a otro nivel me están sudando las manos no quiero quedar en vergüenza como el noob más grande de super mario no 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 nadie te juzga o sea también aquí hasta la banda romhackera que le entra al mario un límite de al puso mario y todas al este imposible mario al imposible mario al super mario un límite sabes que es lo más chingón de esos romhacks este juanem sabes que puedes jugarlos en hardware real wey de verdad si güey con una flash card para NES o Famicom si lo he hecho hasta cierto punto si lo he hecho este el botismo acuérdate acuérdate concentrancia concentrancia ahhh no 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 lo lo lograste ahora que que salta a ver ahí no qué pasa güey creo que tenía necesitaba la botita para ir al masajo al huevo yo creo que si mira a ver salta ahí en medio tal vez tal vez no tal vez si suicidio suicidio vamos a otro nivel vamos a otro nivel Así está bastante complicado Vamos a ver de los de la comunidad Vamos a ver otros Otros niveles de la comunidad Que mucha banda a lo mejor Que le tiene miedo porque dice No, no soy muy buen creador Hay uno que yo había visto Que tiene a la Wii Fit Trainer Ah mira, creo que este es el que vimos en el torneo ¿Cuál? A verlo Creo que sí Es el que al final están ahí en las barreras de juego ¿Qué es eso, Juan? Quiero que los juegues todos en este momento Al mismo tiempo Ah mira, te dice que dos personas Han jugado tu nivel, güey Ah, es como el Big Planet que te va a ir evaluando Sí, es el que vimos En el torneo Ajá Todo el mundo, nosotros criticando Los de que juegan bien mal Juegan mal, son bien malos Y nosotros muriendo con un Goomba Es que traigo playera de Goomba O sea, por eso quería que un Goomba tuviera el honor Que chingón Eso me mata, güey Sí El flamismo ese que se ve ahí Lo que logran Ay, güey Ya lo acordamos O sea, me pregunto si en un principio Cuando decía No mames, ¿qué es eso, cabrón? Ve ese flamismo, güey Ese es el... Flamito Tantas veces lo vimos Flamington Ah, ya vi Ya viste que los globitos esos que te dicen que moriste en cierto punto Son como los puntos donde la banda murió Por eso hay un montón de globitos Sí, güey Güey, ese está Va más allá de lo que nos imaginamos Se cuadra Ahora sí, ahora sí Vámonos, rápido Ahora sí lo vas a lograr La changa, la changa Aguas con la changa Que sí es muy Es muy, este Agresiva la changa Y eso, todo ahí el Ay Y eso, todo ahí el pulpín Y te mató el pulpín ¿Cómo te sientes, Juan Evo? Muy mal Muy avergonzado Oye Por ejemplo A los comentarios de YouTube Que seguramente van a decir Son bien malos ¿Qué respuesta les tendrías, Juan Evo? Estoy nervioso Y ustedes cuando lo jueguen También van a ser muy malos Ya los quiero ver a ustedes, cabrones Vas, 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 vas Flame it, flame it Ahí viene la ola flameal, güey Ahí va, ahí va Y ese es el perro, güey Sí puedes, sí puedes, sí puedes Ahí va, ahí va Una, dos No, 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 no No, no, no Casi, güey, casi, casi No, esa parte, esa parte sí sudas Mira, ahorita Te suda Tu nalga te suda Tu nalga te suda Ahorita si no lo logras Lo que puedes hacer es Intentar crear un nivel Te mató el Goomba Yo creo que esa es una señal Del dios de Nintendo Que te dice que Oye, o sea, porque traes una playera de Goomba Tengo playera de Goomba O sea, ¿qué pasó ahí? Por eso soy tan noob como el Goomba que traigo en la playera Mira, me volvió a matar el mismo A ver, vamos a ver Oye, no, no, no ¿Acaso eres mi mamá? Mi mamá también murió en el primer Goomba Un saludo Vamos a ver qué más hay por aquí A ver, vete a Finn A ver qué ha creado Finn No sos carey, keep it running Automatic Se ve loquisimo, güey Se ve loquisísimo Esto One M Ay, cabrón ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, qué es esto? No, no, no Mira ahí cuántos han muerto No, ya, no toques eso No toques, güey Ah, cabrón Y ve toda la banda que se ha muerto, güey, ¿viste? Ah, yo creo que Ah, ya, ya No, no será ahí que salte ¿Qué? No, no habrá por aquí No, ni idea, güey Yo digo que te vayas a hacer un nivel Ah, bueno, te rinde, Juanem Y luego Vamos a ir a hacer un nivel Para que sea más fácil Porque está perdiendo con un Goomba Ah, ok Gracias Encantado Ahora Juanem Tú sabes Aquí es con Aquí es con el Gamepad Vamos a cambiar un poco la toma Vamos a Vamos poniendo aquí Vamos haciendo Mario clásico Si quieres hay muchas más cosas Sí, como Mario Ah, ok A ver, vamos haciendo Vamos haciendo una de esas torres, ¿no? Oye, Juanem Y por ejemplo Si quisieras hacer un juego Digo, un nivel Que no es de Mario Bros. 3 Sino que es de Mario World Ah, aquí está en la paleta, mira A ver No es Super Mario Ahí está, mira Super Mario Bros Güey, eso es magia, güey Es magia Es navidad, eso Navidad Y mira, aparte aquí le cambias Huele hasta a pinol Huele a pinol, mira Uff ¿Qué es eso, Asher? ¿Qué es esto? Ah, hasta los niveles A ver, ¿cómo hiciste eso, güey? Aquí le cambias el tema Mira Le dices, Airship Ah, chinga Underground Madre, 30 veces en la vida, güey ¿Qué es esto, cabrón? Ah, no, no, no ¿Qué es esto, güey? Ahora vamos poniéndole aquí un Una tortuga también aquí arriba Tortuguín, tortuguín Tortuguín, tortuguín Ahora vamos avanzando Aquí, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? ¿Para qué ser el perrito? Ah, es deshacer Sí, como el perrito es como Mario Paint Ajá, ajá, exactamente Le ponemos aquí un Tortubería Ahora aquí lo interesante sería ver Cómo luego conectas todo Al igual que en LittleBigPlanet Seguramente hay triggers Hay muchas maneras De que conectes Diferentes secciones, ¿no? Entonces vamos aquí Viéndole Cómo le hacemos ¿Qué es esto? 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 Ok Ok You can, if you want to You can put Mario in there And it'll create So if you put him inside of it Yeah, put him inside And then you get to make another Oh Oh You can make like An underground Oh 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 No Mames Son como hipervínculos And then if you sworn to switch Between the two screens You just click on that button Right there Yeah, and then switch this Oh Ya entendí Ya entendí Magia Magia Oye, Juanen, pues ¿cuál es tu veredicto de esto? No, la verdad está Está bastante bueno Me está gustando bastante Y vamos a ver si Ah, no, no, no Reset, ¿no? Vamos a ver cómo Cómo lo probó ¿Cómo puedo probarlo? ¡Sí! Entonces cuando estás listo para ir Puedes traerlo al principio Así que clico en el S Ah Como ahí, el principio Ah, ¿está? Sí, y luego play Ah, ok Vamos viendo Ya está ahí Juanen Probando Su Nivel recién cocinado Oh Ah, ¿esta no le puse vínculo? Y no había nada No había Ah, y ahí algo falló Sí Ahí algo falló Y me lo hizo saber Hasta me puso ahí A ver, a ver Te dijo, a ver Aquí tienes que moverle Esa mera Oye, la interfaz está muy, muy sencilla ¿Eh? A ver, vamos a ponerle Vamos poniéndole aquí tubería con Planta Ah, mira, o sea que cuando tú Cuando tú arrastras aquí Mira, vamos poniéndole una Vamos a ponerle que de estas salgan gombas Mira Aquí salen gombas Vamos a meterle otra gomba Gogomba Gogomba Y aquí le ponemos más suelo Más suelo Suelo, suelo Como Mario Bezares Suelo No, poniéndole acá No mames Ya me vi, eh, güey Yo ya me vi, güey No sé tú Y está muy, muy sencillo Ash Y aquí, por ejemplo Aquí vamos a ponerle que regrese, ¿no? Al cielo Toma eso, Lunar Magic Ah, no, aquí No, no, más bien aquí sería No, esta no la quiero Bueno La dejamos por acá abajo Vamos a ponerle aquí un Coco ¿Dónde estará el? Ah, uno de estos Ajá Y aquí ¿Dónde estará la planta? La de, la que sube Ah, el Ajá Ajá Para llegar a la otra sección No sé, güey Bueno, hay mucho por experimentar De hecho A ver, haz más grande Sin albur El El hongo El hongo, este Que contiene Sí, lo sí No, no A ver, ahora sí Vamos a probarlo ¿Pero te crees que puedes llegar ahí? Sí Y si no Pues algo está mal hecho Seguramente para publicar un nivel Tienes que acabarlo Tienes que acabarlo Ah, para demostrar que Pues sí es posible Sí es posible, ¿no? A ver A ver, ponemos Ahora sí nos falló Pero ahí se ve Lo dejé como muy Mira, vamos aquí Matando a A Doña Planta Y a Don Goomba Ahí ya nada más me falta saber Cómo editar aquí Para que en vez de que salga la monedita Salga la planta Para irme de nuevo al otro O sea, ahí se me ocurre Entonces ahí nada más una pequeña demostración De que Ayer Me podría quedar todo el día jugando esto Ya sé Y es que fíjate que la diferencia Siento que por ejemplo Juegos como LittleBigPlanet Son muy muy complejos O sea, no es tan amigable la interfaz Aquí Basta con un par de clics Un par de Un par de Ay, eso es porque el Playstation No tiene una pantalla Sí, la verdad es de que Aquí la idea del GamePad Queda perfecta Para Mario Maker O sea, cuando veíamos ahí Ese primer comercial Con la mano y el stylus Nos daban a entender Que efectivamente Para esto se hizo el GamePad Bien, tu suena Qué mejor forma de celebrar El 30 aniversario, ¿no? Sí, güey Qué felicidad Verísimo Banda, seguimos en Atomic Z3 Vamos a seguir haciendo algunos hands-on Y los tours Y no se lo pierdan Aquí los dejo con este gráfico Hermosísimo Los cuatro templates Woo